Por alguien que ni conozco, supe tu pena No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve, sin tu cariño, muchos problemas Pero los tuyos son peores, lejos de mi No se quien diablos te dijo que te engañaba Que dejaron la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvido todo y vuelvo a ti No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejó donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejó donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien compartes tu soledad Muchas gracias